el podcast de media offline con tito y finius si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido bienvenidos y perdonen esos fallos técnicos no sé qué está pasando con la introducción últimamente pero bueno gracias por por entender estamos ya ante el último capítulo por fin de la primera temporada de anillos de prime yo soy tito aquí está finius bueno 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 finius a ver cuéntanos qué tal te ha gustado antes de nada déjame saludar a las escuchas en todas las plataformas que nos escuchan ahí semana a semana gracias chavales por suscribiros por darle al like por por vuestros comentarios de apoyo o de insulto y y bueno pues no sabría decirte que alguna cosa si me ha gustado pero la mayoría no me ha gustado estoy un poco triste porque ha acabado la temporada ahora no sé qué vamos a hacer no sé qué va a ser de nosotros quedan dos capítulos de dragón ya quedan dos capítulos de dragón pero a mí el dragón me la vela a mí me gustan los anillos me gusta la tierra media y no sé claro pero pero si la tierra media no contrata buenos guionistas que se le va a hacer habrá que estar conforme con el dragón bueno algo algo inventaremos ya tenemos algo pensado para seguir con con cosas de de los anillos y bueno pues nada yo quiero mira yo voy a lanzar uy a lanzar voy a romper una lanza es lo que quería decir voy a romper una lanza a favor de este capítulo ha sido el único más o menos decente de toda la temporada increíble porque ya ya ok exacto pero en el contexto de que es basura vale o sea que no se olviden que lo estoy diciendo en el contexto de que toda la serie es basura entiendo y supongo que te refieres a que es mejor porque tiene un ritmo mucho mejor efectivamente pero eso sólo evidencia lo mal planificada y la y los problemas de ritmo que han tenido el resto de capítulos y que si haces siete capítulos tan tremendamente aburridos en el último no puedes hacer esto no puedes dejar todo claro claro es lo que como es la expresión no sé que de doble filo porque si haces que el capítulo final te quede bien pero sacrificas el ritmo de toda la temporada y bueno me temo que para entrar en esto y discutirlo todo bien vamos estamos ante un podcast que va a durar más de una hora así que escuchas pónganse cómodos porque no sé cómo va a ser esto claro sí a ver mira para empezar no hay duendes no hay no hay enanos no hay enanos no hay enanos ni duendes tampoco no hay enanos ni balrok así que hay mis esperanzas a la mierda eso tendrá que ser para la temporada 2 y me acuerdo lo que me dijiste la semana pasada que no eso no puede ser tan pronto y claro se me olvidó a ti me se me olvidó replicarte que lo de lo de casa doom y el barro no es una cosa de un día o sea no se despertó el barro que el mismo día mató a todo el mundo ahí se tuvieron que ir es más el barro que estuvo ahí bastante tiempo mientras los enanos estaban en plan cómo sacamos a este bicho de aquí o sea fue una cosa no sé de cuántos años fue pero que duró bastante hasta que por fin se dieron cuenta el barro mira chico nos está matando uno a uno no podemos con él y ya se piraron entonces eso yo quería ver por lo menos el principio de eso no pero no como que lo van a dejar como tú dijiste para la segunda espero que para la segunda ya que lo mostraron ya que lo mostraron despierto sería lo suyo me imagino que sí que no puedes enseñarlo y luego hacer como dicen teorizar que lo van a dormir sí como lo durmieron y porque luego no lo durmieron es que el el de los tolkienianos que me ayuden aquí con esta pero el barro que se lleva ahí durmiendo miles de años porque sólo está escondido se escondió después de la guerra está de los elfos contra morgoth y lo que quiere es esperar el regreso de morgoth ahí tranquilito mientras nadie le molesta eso tengo interés se escapa si escapan después de la guerra y se ve que se esconde ahí se queda dormido pero vamos no sé si se quedará dormido para para que venga morgoth yo tengo entendido que sí bueno pero habrá que esperar dos años para ver el resultado entonces bueno ya eso de que sea el capítulo final y que una de las tramas no se muestre no se me parece un poco raro tenemos a hall brand a caballo enterrado seis días en llegar que fueron full cabalgando seis días vale llega y le empiezan a curar con la magia élfica vale perfecto magia élfica que debe estar bastante chetada la cura al toque sí porque al toque ya está pasando por aquí por la forja y aquí ya yo estoy pensando vale al brand es que tiene que ser saurón vale tiene que ser saurón porque ya no sé quién podría ser vale y ahora vamos y aquí el diálogo es interesante porque le da le da una información a que le brimbor clave para poder forjar mithril en los anillos de poder ok combinar materiales para intensificar o multiplicar las propiedades del objeto y demás eso es y aquí gente la palabra clave para mí sabes el meme ese de de leonardo dicaprio apuntando a la pantalla en plan ee 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 de once upon the temple en mi reacción fue esa en cuanto dijo considera esto un regalo y tú sabes por qué no regalo envenenado claro porque él es le da el anillo y él le va no 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 amigo esto es para que no sepan a matar o sea saurón tomó la forma en el oro oficial saurón tomó la forma de un elfo llamado anatar para engañar a que le brimbor el nombre anatar significa el señor de los regalos en el elfico creo ahora va alguien a comentar no eso es cueña estúpido bueno en un idioma de esto significa eso entonces claro aquí es como que a vale hicieron el cambiazo para intentar no sólo engañar a los cashfalls pero también a los que se sepan el lore aunque los que se sepan el lore llevan diciendo que este tipo es saurón desde el 3 creo pero desde cuando llevamos nosotros diciendo que saurón el tipo es más el otro día es que estaba se ponen a ello otra cosa en lo de saurón forjando anillos con con que le brimbor también no es una cosa de un día sean en el en el lore te dicen que estuvo hay años estuvieron los dos años y que este no llegó que este que de brimbor al principio no se fiaba de él dice tú quién eres yo jamás he oído de ti sabes si hubiese sido lo suyo no para no sé en vez de hacer eso durante toda la temporada es como que mucho filler haber mostrado eso claro eso es el problema si lo planteas bien durante toda la temporada no hubiera quedado todo como una mierda y hoy todo atropellado si es que claro que haya mucha acción es que es todo atropellado y ahora este también que en los otros tres capítulos no se lo había visto ahora de repente se ve que está montando hay que va a montar algo para y ya farasón está si el farasón ya está montando su golpe no de estado si es que bueno al principio del capítulo que no ha salido la escena nos hacen una trampa cochina en la que las sacerdotisas estas le dicen al extraño que es saurón claro eso es puro subterfugio ahí estás diciendo cómo va a ser saurón este si no sabe ni cómo se llama el cabrón no me jodas con la cara tonto que tiene claro y ellas porque sospechan de que él es saurón a ver la teoría es que ellas han detectado como una una fuerza y han dicho a pues tiene que ser saurón como es una alteración en la fuerza por favor qué estupidez este tiene que ser saurón tienes que estar tienes que estar de acuerdo conmigo que eso es escribir mal tú si eso está fatal planteado pero es la única es el único indicio que creo que puede ser que sí que quieran hacer la típica de engañar a la gente mira te pillé para tener un giro ahí de ojos me pillaste es como que no no cómo vas quién va a sospechar que este saurón desde el día uno que salió llamamos diciendo que es gandalf le llamamos gandalf abiertamente desde el capítulo 4 puede ser y desde el capítulo 1 te dije este es gandalf claro con los hobbits es un puto mago tiene barba se parece a gandalf y de pronto dice frases de gandalf exacto necesitas para saber que es gandalf exacto y de pronto de pronto habla perfecto inglés es que le recuerdan de que ah no mira no es saurón es un istari y de pronto empieza a ir a recitar shakespeare dices loco y ya empieza con las frases profundas sí cuidado con que vienen de las sombras que no sé que vuelve a las sombras de las que vienes y con el olfato ya la del olfato exacto es la de a vale pues es gandalf y no lo quieren decir ya que que quieren saruman cómo va a ser saruman además que saruman no es tan importante como para sacarlo en una precuela sabes sí sí que está por fanservice puro y duro exactamente y encima es una cosa que dicen como abiertamente o no no nos planteamos esta serie sin gandalf y lo hobbits y cosas así vale pues no no me gusta el odio y sigue y sigue sin influir en en lo que opino de los harfuts sea fuera fuera harfuts ya fuera mira que eso fue tal vez lo que más me dolió del capítulo que que te dan un mínimo de esperanza de que no vas a volver a ver a los harfuts porque ella le dice yo ya he vivido demasiadas aventuras y dice sí por favor por fin se van a ir esta gentuza del capítulo de la serie y no ahora por lo menos a ver si sólo sale ella con el gandalf y del resto ya no tenemos noticias hasta la sección pero ella porque se va con gandalfa en ningún lado tú tú llegaste a entender eso porque tiene a los peores padres del mundo a los peores padres del mundo que deciden que es buena idea abandonar a su hija y segundo porque ella es retrasada y bueno y la amiga también porque le dice me prometes que volverás y me dice sí sí hombre volver cuando sois un pueblo nómada a dónde va a volver esa es otra cosa que yo esa es otra dije pero no le van a decir en dónde van a estar claro y cómo y cuándo va a volver ella en qué momento y en ese momento dónde van a estar es que es que dios mío cada cada cosa o sea cada cosa es chico tú ya has planteado que son un pueblo nómada cómo quedas con alguien que es un nómada claro y márcales en el mapas tienen tienen el libro de sábado dile mira acá hay esta zona que vamos a ir y búscanos allá la vamos a llamar hobbiton o harfuton x exacto es como una despedida permanente somos nómadas adiós ya estoy hasta luego como que hasta eso es como cuando le dices a un colega tenemos que quedar sí sí tenemos que quedar claro claro que sí sí a ver y sólo estamos calentando sólo estamos calentando y estoy viendo aquí mis notas o qué ajá mira yo quiero decir una cosa sobre galadriel que ya en este capítulo empieza a sospechar de halblad viste el cambio de actitud no claro no es nada sutil que no tiene sentido sólo tiene sentido si somos retrasados mentales cosa que los guinistas piensan de nosotros sabes sabes mi teoría es que ella bueno durante toda la serie ha estado cegada por la venganza obviamente y él y él tenía pleno poder sobre ella y ahora como el poder de de halbran está actuando sobre el emprimbor porque es del que necesita lo la forja de los anillos ya de ella pasa y como que ella ya le puede identificar igualmente es una mierda es todos los personajes son idiotas pero sí ese cambio tan radical de no plantearte con que pasa algo raro con ese tío pero en este capítulo ya sospechar full de él de la nada o sea no puedo pensar en ningún momento ok tú eres el rey que pasó contigo enséñame algo no lo claro lo debe lo de pedir un linaje un árbol genealógico sólo se le ocurre ahora sí sí pero es que quitando todo eso aunque hayas puesto lo que deberías haber hecho tengo dos cosas que decir sobre la primera tienes que plantear las sospechas no me vale con el que en el capítulo 6 en un menor le dice o sabes manejar espadas ok pregúntale más cosas luego le preguntó luego le está hablando y dijo yo y nunca nunca me contaste cómo acabaste en el océano ya pregúntale bastante sospechoso pues pero bueno si queda queda más natural si durante la temporada se sospecha poco a poco hasta que en el último capítulo ya cuando dice que le brimbo la frase de a dar la tía dice no 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 puedo ya con esto este tipo no es de fiar perfecto segundo aunque hayas hecho eso está el problema con un pequeño personaje llamado arondir arondir que es que está vigilando ese pueblo durante 80 años lo han dicho lleva 80 años ahí cuando viene un random a decir que es el rey los guionistas olvidaron que existe arondir y en realidad si tuviese dos de dos de frentes arondir habría dicho pero tú quién eres tú yo por aquí no te vi claro a ver pásame una déjame ver quién eres déjame ver ese sello cuánto sabes tú de aquí que yo llevo 80 años de aquí no 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 te hemos visto que eres un heredero no sé qué a ver pasa el árbol genealógico claro es que tienes ahí un personaje que podría desmoronar todo tu subterfugio pero claro convenientemente te olvidas de él pensando que nosotros también nos vamos a olvidar de él arondir tú no no pensaste en eso no no pensé en eso pero vamos es que aún así con arondir y sin arondir se cae es que no 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 se sustenta exacto no hay exacto no no llega no es que sauro no llega el cambio es que el cambio es tan tan radical la actitud de de ser equipadas totalmente aquí está mi colega halbrad no sé qué ahora sospechar ya a muerte esa mirada que pone de eres sauron eres sauron eres sauron no que viene de la nada de ver cómo cruza dos palabras con que el en brimbor y claro qué pasa aquí claro sólo que queda le acaba que sólo te muestra una vez más que es una idiota es imbécil está ganadriel debería ir en contra de lo que es su personaje ser imbécil no hombre pues sí debería ser no debería ser imbécil porque bien bien se estableció ya ni siquiera te hablo del lore bien se estableció en las películas que ella era la más inteligente del planeta sí dando con que no sé hasta qué punto sauron sería capaz de lo que tiene ella tiene extra poderes de percibir cosas tienen la fuente esa de agua o sea no no sé por qué es idiota en esta serie de de una de las magas más sabias y fuertes a tonta espadachín donde la escena está de los hardfoods peleando contra nazgul son estas cuando los matas las formas que adoptan son un poco raras no diría que son nazgul porque todavía no hay anillos pero vale que son llamados llaman los equis eminem a vale que más me vale te lo juro que cuando cuando una de estas de las de eminem mata a sadoc te lo juro que casi salgo de la silla así uah bien celebrándolo te lo juro que fue como una reacción super natural fue como que por fin uno menos estaba esperando en el momento en el que muere estaba esperando a que el otro hiciese imagen le reviviese pero no le le mata y esas eso lo tengo apuntado aquí como otra especie de fallos argumentales como que pero pero si acabamos de ver como gandalf puede jugar si un bosque entero y pero bueno decidió no salvarle gandalf racista confirmado y luego tiene que ser una de las peores escenas actuadas de muerte que he visto viste sus ojos en blanco y esa cara super rara que pone la de sadoc si me reí me reí una muerte como es cuando te sale algo gracioso y buscabas el lo contrario lo que sí sí accidentalmente graciosa sí pues los ojos ahí en blanco una cosa yo lo que no entendí es que la cena cuando cuando matan a sadoc está nori al lado de él y la otra sacerdotisa no arroja el cuchillo a nori pero si tienes un montón matas a sadoc y luego a nori lo típico no empieza a ir hacia ella lentamente a los villanos de james bond y dices mátala mátala pues mátala no claro porque si no las en ese tipo de escenas y a la mujer es que le equivoce le iba a ser lo que iba a hacer le iba a interrogar por ejemplo hacemos a un menor vale que también un menor no tiene gran cosa que hacer en este capítulo la reina miriel está es que ni se molestaron en ponerle maquillaje de ciegas es que es acojonante 60 millones de dólares por capítulo no parece ciega esta gente no sabe cómo cómo funcionan los ciegos no es que esto es es increíble mano alguno pensará que estoy exagerando porque sólo un pequeño fallo es que es es no es ya sé que es un pequeño fallo no es ese problema problema es que se acumulan estas de esta serie entera es acumulación de pequeños fallos entonces cuando hay tantos 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 ya dices pero bueno pero esto que es ha sido generoso de tu parte decir que son pequeños fallos esto pero esto de la ciega vale esto vale que sea un pequeño fallo pero tiene cosas graves cosas graves y muy graves y cuando son muy graves ya te empiezas a fijar en cosas como que no lleva maquillaje de ciega a los ojos debería verse blancos no cuando la gente está ciega o por lo menos que se le note que le entró la ceniza de la casa esa que se derrumbó que esté herida vamos no parece no parece que esté ciega y lo del pañuelo en los ojos también que o sea claro para que en una escena así y en otras no en matrix creo que es este ejemplo el otro día en matrix cuando el niño se queda ciego es por una no me acuerdo por qué se queda ciego pero le ponen la venda porque tiene los ojos hechos mierda o sea es no le quieres ver los ojos porque para empezar como agujeros rojos y las otras funciones que también es como una herida estás tapando una herida ahí tiene sentido aquí es como que ni está herida no se lo nota ninguno de ellas solamente sabes que está ciega porque te lo dicen si no ni te enterarías y luego cuando al salir en frente de los soldados se pone la venda porque eso es eso es lo que digo porque en una si en otras no en el otro capítulo no lo comentamos pero dice no no pueden saber que estoy ciega y dos escenas más tarde sale con la venda en frente de todos pero si es el mismo capítulo en el que has dicho eso guarda un poco de respeto a lo que acabas de decir ya sabemos que con las escenas de mire siempre pasa eso si no lo digas directamente no digas nada en cuanto ella dice algo dos escenas después se lo está contradiciendo y es que de verdad no no admiten lo peor es el leer a estos tipejos en sus entrevistas y no te admiten ni un fallo ni una o sea cero ellos no han cometido errores o sea para mckay y jdp ellos han escrito la serie perfecta si te iba sin pisuras porque porque leí el peor de los dos es el pain pero no el otro el otro es igual sí el otro es igual a para ti los dos son igual de malos sí igual dicen semejantes barbaridades y el otro día vi fragmentos de la esta y los dos dicen cosas bastante parecidas entonces no sabría decirte cuál es peor de los dos claro pero si son claro porque si son un equipo van a claro mira tú y yo tenemos que decir la misma burrada vale ya está la entrevista no le vamos a dar ni una a estos fascistas homófobos racistas es como que y qué pasa si qué pasa si soy alguien que directamente no me gustó la serie digamos que digamos que yo voté por obama soy demócrata tengo carnet de demócrata y soy homosexual y si digo oye que tiene muchos agujeros agujeros mortales y no me gustó qué pasa ahí tampoco me lo van a admitir a debes no sé secretamente te gusta trump y por eso no te gusta la serie porque yo qué sé tiene mal gusto y luego la de dónde pone que no que ya se ha hecho un meme cuál fue no sé si fue mckay o el otro el pain pero uno de los dos fue que dije me encantaría más que tú hay verdad que lo estás leyendo en texto pero sabes que que en persona te lo diría así con ese tono de me encantaría que los fans me digan en donde no pone que galadriel no fue que no sí claro no fue número de adiós sentido común se llama eso no claro y hizo un viaje a no menor pero no fue a eregion y no fue a valinor y no fue a gondor y no fue a arnor sí claro así se escribe muy bien adiós y a ver cómo acaba esto de número los números los de número tienen la idea de volver a la próxima temporada de volver a mordor no para matar a los orcos de pruebas hay problemas en la forja se ha muerto el padre de miriam en esa escena básicamente ha muerto el padre y mira tenemos una escena calcada de la de la casa del dragón de la semana pasada te diste cuenta no joder que el padre ya moribundo piensa que está hablando con su hija el capítulo sí perdona sí sí el capítulo 8 copiones es que ahora se están copiando hasta de la casa del dragón estos estos tipejos sí ya sé que no hay que es una casualidad aquí los tenemos está a mí me pareció a ver me gusta el concepto esto es lo que dije cuando les cuando rompo una lanza a favor de ellos y la idea me gusta a ti también si esta escena me gusta porque para los escuchas que no estén en youtube estamos hablando de la escena cuando albron le revela a galadriel que es sauron es medio canon está bien luego bien dirigida y por un momento por un momento pensé que iban a tener cojones de de matar a galadriel de decir todo lo que ha pasado es mentira y se ahogó sería como muy duro pero bueno le revela que es que sauron como como cuando anatar acude a a región para hacer los anillos de poder él realmente después de la muerte de morgoz o si no de que le atrapen se da cuenta de que ha actuado mal y quiere asumen que ha actuado mal y quiere ayudar a restaurar lo que lo que ha corrompido entonces y se pone a ello pero como quiere sanarlo a su manera concibe los anillos de poder para manejar al resto y poder sanar la tierra como a él le gustaría ok aquí ya otra vez por favor ayuda de los tolkienianos es verdad que sauron en algún momento después de la muerte de morgoz se llegó a ser bueno de verdad sí 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 que eso es canon eso es canon a vale eso es así ya que él se arrepintió de haber sido el aprendiz de satanás y que quería intentar ayudar a arreglar lo que hizo no correcto eso es así y como acabó como acabó corrompido otra vez entonces por eso mismo porque él quiere sanar al mundo pero a su manera porque él es intrínsecamente malo entonces claro tú lo quieres lo quieres sanar pero como tú crees que quieres que tiene que ser el mundo él en realidad él piensa que su concepto de un mundo bueno es el que tiene él ok entiendo sí vale 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 qué iba a decir es plausible o creíble por parte del lore y el canon que sauron y caladriel puedan ser puedan ser esposo y esposa como lo plantearon aquí en este capítulo yo creo que han jugado un poco con con lo de te acuerdas la escena de la primera película no la comunidad del anillo cuando galadriel frodo le dice que coja el anillo y hace lo de sería yo una reina oscura y eso es instalar a su una reina fría como tal y bueno creo que han querido jugar un poco con eso y bueno no me ha gustado luego en cuanto a eso que revele tan rápido así como que sauron y claro es bueno pero los anillos no los han hecho todavía tío cálmate espérate intenta engañarla de alguna manera o esa mira me acabas de recordar otra cosa claro se ha revelado que sauron y no hay anillos todavía hechos claro que los crean sí sí en el canon primero se hacen sí y luego descubren que la sauran cuando él crea en secreto el otro el master ring y se lo pone efectivamente ahí se da cuenta que lembrimbor que le ha engañado y que ha creado en secreto un anillo para para gobernarlos a todos cuando él se lo pone me encanta yo yo hubiese querido ver esa serie porque te imaginas ahí a que le brimbor ahí tan tranquilo trabajando en su forja y de pronto desde mordor el sauron se pone en el anillo y que en la reacción de que le brimbor debería ser algo así como mierda sí y ahora o sea que les lleva a ponerse a forjar los anillos bueno por un lado los anillos de los elfos lo que tienen es que les otorgan el poder de las regiones en las que habitan como lórien y y rivendel como que crean un remanso de paz y ahí se mantienen las cosas intactas por eso es como súper mágico rivendel pero estos pero estos tres anillos de los elfos en el canon están hechos con mithril los tres no 11 si uno si el de galadriel si el de anillo de galadriel le potencia su magia no todos son como potenciadores y hacen eso como conservar la pureza de la región en la que están y entonces pero el problema de la luz que se iba a desaparecer aún no como como ha arreglado el capítulo de esto este problema que creo que al final va a quedar en eso en que el anillo conserva él con el poder del mithril dependiendo de la región en la que te encuentres pues él no sé es que no sé quiénes se los van a quedar buenos se va a quedar uno el ron se va a quedar otro galadriel y el tercero pues se lo darán aquí lo dan sí se lo van a dar aquí van esa persona no existe lo siento se lo darán aquí galad como mucho en la temporada 2 va a salir ir dan ya sí y esas hijas esas hijas de galadriel ese es un tío es un elfo hijo de galadriel no ese soy el constructor de barcos que nunca fue para nunca fue a valinor vale vale le van a dar el anillo y esas regiones van a quedar como guay lo que no sé es qué demonios pasa con gil galad porque si eres el alto rey pero no te tienes mucho en cuenta es lo que lo que han hecho con mi galad en esta serie también es que no tiene perdón no tiene perdón para empezar uno de esos anillos debería ser para él directamente no y luego los otros dos claro el ron sé que tiene uno porque estaban ahí como estáis aquí y para vosotros chavales claro es que dios mío no es como que galad diciéndoles que no a todo siempre es como que el más inepto siempre sí es como una especie de de george bush cuando era presidente no toma ni una decisión buena si te acuerdas que al principio cuando llega al brand a eregion y va a ver aquel en brimbor él tiene una cajita con tres gemas y dice que vas a poner estas gemas y le dice no lo sé y empiezan con él va a forjar uno a vale vale una corona luego va a forjar dos y luego ya o va a forjar tres misteriosamente como las piedras que tenía y esto son ok y estos tres anillos como no están hechos por halbrand no los puede controlar él cuando se convierte en sauron tengo entendido no lo que pasa es que como cuando se pone el anillo sauron que el en brimbor es consciente de que ha sido engañado los elfos ya no usan los anillos por el resto de la segunda edad no se los ponen por eso no les puede controlar vale solo se los ponen en la tercera edad cuando sabrón ya no está no efectivamente eso claro entonces cuando ya saben que sabrón para qué los hacen quiero pensar que es porque se están muriendo y porque no les queda otra pues se están muriendo y si no utilizan el poder de los anillos y el mithril van a morir tú crees que esto es una manera de estos guionistas de hacerles que por huevos tengan que ponerse los anillos ergo en algún momento habrán si va a tener influencia sobre ellos puede ser y así se hacen los otros 16 claro porque ahora efectivamente ahora tienes ese conflicto porque van a hacer siete anillos para los enanos y nueve para los hombres porque porque estabas como un moriño porque ya si me pareció muy raro todo esto cuando lo vi dije pero tan pronto y no se han hecho los anillos así en un capítulo en diez minutos venga aquí toma niño para ti y se pira y se pira para mordor y sale el sándal llevaba un sándal que era eso no sé cómo iba vestido al final una cosa muy por cierto se fue se fue caminando desde ereguion a mordor y no tardo nada y no tardo nada a mira hablemos de la daga de galadriel claro la daga que no se ve en las trilogías claro dice tendrá que desaparecer la tienen que usar para forjar porque necesito materia necesito el mejor oro de valinor pues vete para allá es que insisto valinor corrígeme si me equivoco valinor es un sitio donde pueden ir y venir cuando quieran no sé si pueden venir cuando quieran no lo sé esta serie se ha inventado eso de que no no valinor es posivas te quedas estoy bastante seguro que eso no es así ya vendrá algún nerd en los comentarios a corregirme pero yo creo que es eso pero claro entiendo que no hay tiempo para que ella vaya para allá y vuelva ok perfecto vale te lo compro lo que no compro es eso de que valinor es para que te quedes una vez que pongas pie ahí entonces ahí lo dejar por lo de la despedida de nori al final durar te lo juro una eternidad se pone a despedirse de cada uno de ellos es como que no nos importa nadie nadie está llorando con estas escenas nadie yo lloro más con cada vez que veo boromir morir esto es basura todo esto de los artfuls vamos a ir adelantando me gustó ver la creación de los tres anillos de los elfos eso sí eso estuvo eso estuvo muy chulo sí sí me gustó ver meten el mithril ahí lo juntan con dos a que los tres están hechos con mithril ahora a la mierda tu canon bueno tampoco te creas que me afecta mucho yo digo que está hecho con mithril porque lo dice cae y no me puse a analizar el anillo otra cosa galadril como decías la hicieron tonta un ejemplo de eso que por algún motivo que necesito que alguien me explique no le quiere decir ni a que le brimbor ni a elrond que halbron es sauron porque no para no admitir su error no si ya ya no el que admite su error fue el ron diciendo que efectivamente hay un sauron suelto entonces qué motivos tiene ya de pensar de que no le van a creer o que no van a estar de su lado no ella ella ha sido la que ha llevado a sauron ahí por orgullo o por lo que sea no quiere admitir que ha llevado a sauron no quiero pensar no sé por qué haría eso pero supongo que es por eso que no quiere ya pero ok pero el ron ya lo sabe tonto no es no y el ron le debería decir qué pasa bitch claro porque nos has traído aquí al enemigo y no sólo eso sino que me lo has ocultado yo te lo hubiera ya es peor lo que está haciendo porque exacto le está ocultando o sea eh a este halbron si lo ven lo matan y es como que por qué no preguntes a este halbron si lo ven ni le abren la puerta y como joder pero si si me caía bien ese tipo me ayudó a forjar aquí en ellos claro nos ha salvado la vida me voy a quedar con las ganas de ver el el gustoso entre halbron y galadril pero voy a asumir que ha pasado en del quinto capítulo al sexto pasó sí tuvieron un momento íntimo sí es lo que querían sí es lo que llaman en internet shippearles seguro que ya lo van a estar shippeando a mí no me gusta la idea la verdad es que qué cliché vamos a hacer que sauron y galadriel por accidente se enamoren para eso mataron a kellevor gente para poder hacer esa cena de sauron y galadriel ahí que se iban a empatar dios mío le estaba dando con toda la maza de sauron o con la lanza sí ay dios esta escena te gustó te gustó este frame el del ojo un poco simbólico ¿no? claro que sí yo me banco a halbron o sea yo ya lo admití en la reseña anterior yo voy con halbron a tope me da igual que se viole el canon ya 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 puestos a inventarse exacto esto es un fan fiction y ya que es una locura de fan fiction es lo que debes hacer pues sí sauron se folla a galadriel claro que sí y que lebrimboard es más viejo que galadriel claro que sí a pesar de que ella es su tía mira mira ahí la escena esa con Chanda yo que sé ¿de dónde consiguió eso? bueno se lo robó de algún pueblo mientras iba para allá para Mordor supongo que el halbron está camino para reclamar Mordor y matar a Adar debería Adar es su enemigo y Adar es un elfo y Sauron es un Ainur así que ahí no veo mucho conflicto la verdad o sea si yo tuviese que apostar si esto fuese Las Vegas tengo claro por quién estoy apostando ¿verdad? sí yo no yo si fuese si fuese halbron no le mataría le convertiría en un escravo sí a lo mejor le dice ya a lo mejor le dice vas a ser mi teniente o algo así sí claro sí por cierto este volcán el volcán siempre está escupiendo ¿sí? así es como se mantiene o sea el plan de Sauron o Morgoth o del viejo stripper ese ya no tengo ni idea de quién el plan es cubrir esa parte Mordor con la ceniza para que siempre esté oscuro porque a los orcos no les gusta la luz correcto vale entonces el volcán ese siempre está echando lava ¿no? vamos a decir que sí claro porque en la película está cubierto también de nube y no 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 en la película no está no está Mordor siempre cubierta no pero es verdad que no reduce el sol claro es en Retorno del Rey cuando empieza a a explotar el volcán ¿no? sí pero es verdad que Mordor está como como tapada por nubes y y hay como algo ahí que el sol no pega bien pero yo siempre pensé que eso era como un hechizo de Sauron sí tiene que ser como eso es por la fuerza de Sauron y demás ya Mordor lo hacía para que los orcos no fuesen por debajo del sol claro me gusta ese plano de Sauron al final ahí en plan parece un Sith sí está si le puedes photoshopear hay una ¿cómo se llama? joder ya me van a decir de todo de Poser una espada no la sé las espadas láser de Star Wars ¿cómo se llaman? sable eso le pones uno rojo y parece un Sith Lord no sé me gusta sí quiero que maten a los Harfuts para la temporada 2 y de verdad y como dijimos hace 5 minutos ya que es fanfiction y ya que el canon se lo han pasado por el ojete que Sauron gane y que se folla Galadriel y que la mate que mate a Gilgalad bueno Gilgalad lo va a matar sí o sí que se folla a todos ¿por qué no se va a follar a todos? a todos a Naron Dires el primero también también afuera a todo el mundo a lo a lo Andor como casi en Andor es prefuera y esos nunca están afuera he escuchado que las sacerdotisas esas son del este del Rune sí de Rune de Rune y que Tolkien describió a la gente de Rune como de piel oscura sí son negros bueno negros sí son de piel oscura bueno menos las tres que enviaron para buscar a Gandalf es que esas seguramente habían venido de otros sitios de la parte occidental de Rune vale es que vaya tela de Finis que en esta serie bueno yo creo a los que describen en el canon como blancos los ponen negros a los que describen en el canon como negros los ponen más blancos que Minem yo creo que la manera de ver la serie es esa olvidarte de todo y ya pues mira puestos a inventar que hagan lo más heavy que se les ocurra que maten a Galadriel que que violen a Frodo yo que sé la putada es esa que como son los protagonistas no se atreverán a violarlos pero bueno hasta la temporada 5 oye he escuchado que en la temporada 2 de esta va a ser la que no salga hasta dentro de dos años fenomenal por mí que tarden seis años 2024 para para la siguiente temporada de esta basura y yo sigo viendo las noticias contradictorias de no Amazon va para adelante todo va bien versus las noticias de Amazon secretamente está preocupada por el futuro de la serie que sí que ya la temporada 2 por inercia ya empezó pero que ojo ojo porque a lo mejor no quieren invertir más vi una noticia que decía que para la temporada 2 de hecho va a haber menos presupuesto si se lo pueden creer imagínate cómo se ve de Cutra en algunos planos con 60 millones por capítulo si le ponen presupuesto de Casa del Dragón que son 20 por capítulo no me gusta hacer spam de otros de otros youtubers pero bueno he visto al sito cinema y hasta hasta él se está empezando a bajar los pantalones diciendo que yo os he dicho muchas veces que esta serie no todo es bueno ¿en serio? ¿cómo? hasta él empieza ya a asomar la patita de que la serie no es perfecta ¿en serio? sí, sí, sí que Dios no sé qué Dios no sé cuánto cuando capítulo tras capítulo decía que era pura obra maestra y ahora eres un caldura si ya tienes a la gente que es fanática ya que no tiene criterio diciendo que bueno que igual no es perfecto ojo ojo y otra cosa que decía eso o que si tú estás viendo que Amazon no le está invitando a los eventos también digo eh ¿qué pasa? que a capítulo tras capítulo hago la pestañita con obra maestra y no me llegan los correos de Amazon debe ser eso ¿eh? ah eso que se contenta vale tal vez el guión sea un 5 pero técnicamente es un 10 a mí tampoco me parece técnicamente un 10 esta serie sí, no están mal los planos pero es que como decimos muchas veces nosotros es lo mínimo que le puedes pedir a una serie que vale 60 millones el capítulo ¿qué le vas a pedir? claro y yo ya lo dije antes que deberían hacer ustedes también el ejercicio de ver un plano digital por ejemplo cuando llegan a Eregion o Lindon X y luego ponte en las películas de Jackson cuando pasa Gandalf por Minas Tirith y dime cuál es mejor o sea está mil veces mejor el plano de un set real que sabes que está ahí en vez de algo que se ve bien pero que se ve falso que está en una habitación enorme con una pantalla azul o verde y a mí eso y mi ojo lo reconoce y es como que vale se ve bonito pero sé que no están ahí o en la escena de Gil-galad en el árbol y se ve todo súper falso la iluminación estoy diciendo que se ve falso no que no se vea bien y yo prefiero mil veces un set real que luego es una mezcla de efecto práctico más digital como hacen en El Señor de los Anillos en vez de todo digital como es en esta o sea me quema mucho mira esta escena por ejemplo esto es claro es que mira yo tampoco la veo que se vea tan bestial no hemos visto nada nada igual en la historia de las series en serio en serio y pongan claro ponte la batalla de los bastardos claro es que de juegos de tronos o sea y eso que no es un show famoso por batallas no sé es muy decepcionante yo le daría un bueno no sé si que hagamos un vídeo analizando toda la temporada la temporada o la serie en sí eso ya no sé si dejan 50 likes lo hacemos vale pues imposible ya exacto mejor así no tenemos que seguir hablando de esto porque no sé aquí ya ya se acabó ya puedes hablar de lo que te ha parecido la temporada en general aquí mismo mira yo le doy un 3 un 3 un 3 como serie a la temporada 1 un 3 de 5 no de 10 un 3 de 10 un 3 de 10 y sobre sobre 5 le daría pues un 1 y medio es muy 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 decepcionante a nivel de historias una es una basura no no hay no hay por dónde agarrarla los personajes son malísimos no tienen ninguno no tienen sustento salvo Halbrand que es el único que siempre va encima que es el malo a sus principios el resto son como pues vale bueno Elrond tal vez y los enanos oye sabías que el actor de Elrond sabes quién es no no me acabo de dar cuenta es el es el joven Ned Stark ah el de la torre de la alegría si si ah es verdad es verdad yo yo estaba ya en plan joder me suena un montón la cara de este pibe es el joven Ned Stark el que el que mata por la espalda a Arthur Dane a Sir Arthur Dane si hijo de puta si si que encima Ned iba por ahí contando que le derrotó en batalla cuando ese era el man más potente en esa época de espadachines que es que no le habría ganado ni Jaime Lannister claro y le ganó y la gente creyéndose que le ganó Ned Stark vale y tú que le das y como que mira como que que le doy yo no le doy nada yo no le doy nada a esta serie un cero un cero fail epic fail bueno venga va un uno porque tiene porque se ve bonita venga va es que no paro de ver un vídeo de review donde la gente diga que por lo menos se ve bonita y es como tú decías es que es falacia claro me parece una falacia eso si se ve bonita y que sigue siendo mierda claro claro pues ponte yo que sé quieres ver algo bonito vete a ver cuadros que yo que sé es que claro dios mío dios mío dios mío bueno tú tienes el plan de reescribir la temporada puedes hacer vamos a reescribir a reescribir a reescribir a reescribir a reescribir los puntos si va solamente no sin diálogos y sin digamos escaletando eso es escaletando lo que tú habrías hecho diciendo para que esto no sea un mierdón sí pero lo voy a intentar hacer menos menos de lo que te dije porque es que no claro si no es muy ambicioso sí no merece la pena esta basura claro bueno me están llamando así que es hora de ir cortando muy bien nos vemos el lunes con casa del dragón así que adiós gente adiós